Vienen la calle, 96.3. Estamos en Higüey. Quiero saludar a mi gente de Yuma. Gracias porque me dicen que en Yuma hacen una sola cadena con esta radio. A propósito de Yuma, quiero saludar a un joven que hoy está de fiesta de cumpleaños allá. Me lo hicieron saber desde muy temprano en la mañana. Y desde temprano también le estamos felicitando. De una forma diferente, pero él lo sabe. Eso se llama Kedual. Para Kedual, vayan nuestros saludos especiales. Gracias por preferir siempre el emisor en la calle. Dice que no se pierde por nada, noches en la calle, de seis de la tarde a nueve de la noche. Escuchando siempre a su amigo Pablín Torres. Entonces el hombre merece ser felicitado. Que cumpla otros muchísimos años. Que el Todopoderoso lo continúe bendiciendo. Y gracias por estar siempre abonado con nosotros. Gracias a tanta gente que me ha escrito para que le salude, para que le felicite a Kedual. Eso es allá en Yuma. El muchacho tiene una bocina que la prende en Yuma y se oye aquí en Higüey. Entonces nosotros hoy le saludamos por motivo de su cumpleaños. Diez del mes de agosto. Felicidades Kedual. Saludos para toda su familia, para todos sus amigos. Mucha gente que le sigue, mucha gente que lo quiere. Y usted llegó aquí a la calle, 96.3, donde su amigo Pablín Torres. Esta noche lo voy a estar saludando de cuando en vez y de vez en cuando. Hoy por motivo de su cumpleaños. Y fuera de ahí también, en lo adelante también le saludaremos. Kedual. Usted sabe que esta noche lo vamos a estar saludando. Vuelvo y le digo, le deseamos lo mejor de lo mejor. Muchas amistades suyas de allá de Yuma me han escrito, me han llamado. Saluda a ese muchacho que es muy querido en la comunidad. Digo, pues no hay problema, denle para acá. Felicidades para él, que cumpla otros muchísimos años más. Felicidades Kedual. Un día que venga a Higüey, llegue por acá donde su amigo Pablín Torres. Sabe que con mucho gusto lo vamos a recibir. Como también les he dicho a muchísimas otras personas. Gracias porque cada día crece la audiencia de esta radio. La calle 96.13 de Medios Telemicro. Estamos en Higüey. En lo adelante vamos a ver cómo nos las arreglamos para hacer concursos. Aunque sea el último día de la semana, el viernes. Vamos a ver, vamos a ver cómo lo cuadramos. Porque usted sabe que como le dice el dicho, jicotea quiere, pero la concha no la deja. Una amiga bien que se ríe, ella goza cuando yo le digo así. Sí, usted sabe que las jicoteas chiquititican, sí. Y a veces ella quiere pasar por cualquier trechito. Pero entonces la concha, al ser muy apera, muy grande, ella no cabe. Por eso el dicho jicotea quiere, pero la concha no la deja. Eso le pasa a Pauline Torres. Pero usted sabe que voluntad no faltan. Mejor sobra. Bueno, pues felicidades, Kedual. Saludos para todos los yumeros. Gracias por estar siempre con la calle 96.13 de Medios Telemicro. Estamos en Higüey. Si usted lo conoce, escríbale. Salúdelos, eso no es nada. Es importante, la gente se siente bien cuando les felicitan, cuando los saludan. Nosotros les saludamos con mucho amor, con mucho agrado. Kedual cumpla muchísimos otros años. Felicidades. Felicidades.